Venga, una cosita, Rocío, mañana va a venir, pero vamos, de cabeza. Sí, vamos a ver, Rocío, para mañana te tienes que saber estas cinco fórmulas. ¿Vale? Primero, lo que es una potencia. A en la base y en el exponente. Y 3 elevado a 4 significa que multiplica 3 cuatro veces. Esto sería 61. Te tienes que saber estas cinco reglas de memoria. A por B elevado a N es A elevado a N por B elevado a N. A dividido B elevado a N es A elevado a N dividido B elevado a N. A por B, perdón. A elevado a N por A elevado a M es igual a A elevado a N más M. Se suman los exponentes. A elevado a M dividido A elevado a N es A elevado a M menos N. Y A elevado a M elevado a N es igual a A elevado a M por N. Para mañana me tienes que traer sabidazo de memoria. Y mañana vamos a hacer ejercicio, 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 ejercicio. Por lo menos una hora. No, 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 no. Perdona.